Entonces voy a hablar específicamente de estrategias nutricionales que se utilizan para disminuir la producción de metanromiales que se han evaluado a lo largo de los años para esta infinidad de estrategias que se han evaluado a niveles. Algunas que tengan un poquito más de su futuro o que sea un impacto en esta cuestión de la reducción de la producción de metano. Y hablar del hecho de que el metano es un gas, estamos tratando de las emisiones totales antropogénicas correspondientes a diferentes gases. Entonces, en el metano 2014, 20% en total de las emisiones antropogénicas. Me parece que nuestro ponente perdió conexión. Un poco de paciencia, por favor. Paso por ahí. Ah, ahí está. Adelante, por favor, continúa. Ya estamos. Sí, gracias. No, no, disculpa. Bueno, entonces nos quedamos, creo que estamos acá. Les mencionaba que, bueno, las concentraciones de metano han incrementado en la atmósfera alrededor del 152%, si las comparamos con las concentraciones en la era preindustrial, y es algo de lo que, bueno, ha llamado la atención no solamente del metano, sino de otros gases. Pero, bueno, el metano ha recibido particular atención por diferentes cuestiones. Entonces, una de ellas es el hecho de que su potencial de calentamiento global es 28 veces mayor al de el dióxido de carbón, si lo comparamos con el dióxido de carbón. Y a su vez, tiene una vida media en la atmósfera menor, si lo comparamos con otros gases de efecto invernadero importantes, como el dióxido de carbono y el óxido de nitroso. De ahí que, bueno, reducir las emisiones de metano impactarían en un menor tiempo en el calentamiento global de la atmósfera a comparación de otros gases. Reducir las emisiones de metano hoy, su beneficio se vería reflejando en un menor tiempo en comparación con otros gases como el dióxido de carbono y el óxido de nitroso. Y bueno, de ahí parte también de la importancia que se le ha dado a su estudio. En algunos estudios, en algunos reportes, por ejemplo, de la FAO, el nivel de emisiones se pone más o menos al mismo nivel de las emisiones provenientes de combustibles óseos. De repente, algunos de esos estudios corresponden al ciclo de vida, y entonces se incluyen muchas cuestiones que de repente a lo mejor las comparaciones no son tan justas. Pero bueno, el hecho es de que esta información que se ha venido publicando a lo largo de los años ha generado, digamos, alarma incluso en cierto sector de la población, en el sentido de si iría como tal y los productos que se originan de la ganadería. Algo está pasando. Perdón, nuevamente, como dicen, son los engajes del oficio. Espero que no pueda pasar. Me he estado fallando un poquito en internet en el transcurso de la mañana, pero ya me escuchan nuevamente bien. Perdón. Sí, adelante, adelante. Sí, adelante. Sí, adelante. Bien, entonces, comentaba que bueno, esto ha generado, ha puesto los focos sobre la ganadería en el sentido de que pues es parte responsable del calentamiento global. Bien, a pesar de esto, bueno, se estima que pues en los siguientes años la origen animal, por ejemplo, en este caso la carne, pues tenga un micro como el nuestro. Entonces, pues hay que tomar las medidas necesarias para que este incremento en la demanda que tenga un impacto tan fuerte como lo ha venido teniendo en los últimos, en los últimos años. ¿De dónde se originan los diferentes gases de efecto invernadero, o sea, la ganadería? Pues bueno, provienen no solamente de los animales en sí, que son la principal fuente a través del gas metano, ¿no? Algo está pasando aquí, perdón. Bueno, una disculpa, nuevamente es algo que, como todos saben, sale de nuestras manos de repente. Pero bueno, a ver, ya estamos de vuelta, vuelvo a compartir pantalla. Perdón, es que se trabó otra vez, se trabó mi máquina. Permítanme un ratito. ¿Sigan viendo mi pantalla o necesito compartirla? No, es que ya no se... ¿Perdón? Necesito compartirla. Entonces, las emisiones provenientes de la ganadería vienen de diferentes fuentes. Les comentaba también de, no solamente de los animales, sino de la producción de los forrajes. A través del uso de fertilizantes químicos en la agricultura, está asociado con la producción de óxido nitroso, que también es un gas muy potente, calienta la atmósfera, la maquinaria que mueve el campo, la ganadería, o está asociado a emisiones de dióxido de carbono. El manejo de las excretas también está asociado a emisiones de óxido nitroso y metano. Entonces, hay diferentes... Sin embargo, las más importantes son, en este caso, la ganadería, la fermentación entérica. La fermentación entérica, en su conjunto, según este estudio de este reporte de la FAO de 2013, contribuye cerca del 40% de la... Lo cual suma el 77% del total. Precisamente por eso es que se ha enfocado más que nada la investigación hacia estos animales de especie, la especie urbana. ¿Cómo se produce el metano en el rumen? En el animal, pues, básicamente el alimento que es consumido por el ganado, se fermenta principalmente a nivel de rumen hacia diferentes ácidos grasos volátiles, como acetato, propionato y butirato, de los cuales se libera una cierta cantidad de hidrógeno. Hidrógeno que es utilizado por las arqueas metanogénicas que habitan en el rumen, junto con el CO2, para producir metano. Este metano es liberado hacia la atmósfera a través del eructo y la respiración, principalmente alrededor del 95% y una menor cantidad a través de las flatulencias. Bien, un bovino adulto puede llegar a producir entre 250 y 500 litros de metano al día, lo cual, pues, representa un problema ambiental, pero también esta producción de metano representa una pérdida de energía para el animal, la cual va... puede ir desde el 2% hasta el 12% de la energía total consumida. Así que, bueno, es un... digamos que tiene efectos ambientales, pero también a nivel de la producción. Es solamente una vista que está sucediendo a nivel de rumen, diferentes microorganismos digeriendo las partículas de alimento, bacterias, hongos, protozoarios, los cuales durante su metabolismo generan principalmente esos grasos volátiles. Acetato y el butirato son generadores de hidrógeno, o bueno, esas rutas metabólicas generan hidrógeno. El propionato, por su parte, utiliza hidrógeno, entonces va en... digamos que juega en contra. Entonces, estos hidrógenos se liberan durante la fermentación, pueden tener diferentes vías. Una de ellas es la metanogénesis por parte de las arqueas que habitan en el rumen, pero también pueden dirigirse hacia el índice de propionato. Entonces, generalmente, cuando se incrementan las índices de propionato, se reduce la de metano, y cuando se reduce la de metano, se incrementa la propionato. Esto solamente es algo teórico. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos dos animales, los bovinos, de 150 kilogramos, uno de ellos perdiendo alrededor del 10% de su energía digestible como metano, esto implicaría que este animal solamente le quedaría disponible como energía digestible de 34.65 megacalorías al día, comparado contra aquel que no tiene emisiones, que tiene 38.5 megacalorías al día. Bueno, haciendo todo el desglose, nos daría un por ciento de la energía digestible en forma de metano, solamente disponible para 0.2 megacalorías al día, mientras que un bovino no produce metano, le quedaría 1.33 megacalorías de energía neta de ganancia al día. Si eso es tomado en cuenta, que se requieren 5.4 megacalorías de energía neta de ganancia para ganar un kilo de peso, pues esto implicaría que el animal que no pierde energía en forma de metano, estaría ganando 246 gramos de peso al día, mientras que un animal que pierde el 10% de su energía digestible en forma de metano, solamente ganaría 37 gramos por día. Ahora, no quiere decir con esto que si nosotros logramos reducir de alguna manera la producción de metano, directamente se va a haber reflejado esto en una mayor producción. teóricamente así sería, pero en la realidad lo que hemos visto es que esto no se ve de esa forma. Entonces hay dos visiones que se tienen en cuanto a disminuir el impacto que tienen las emisiones de metano por parte de los rumiantes. Un enfoque tiene que ver con reducir la huella de carbono, que en este caso estaríamos haciendo es disminuir las emisiones individuales de los animales al día, en lugar de producir 500 litros que produjeran 300 o 200 o nada. Y la otra, tiene que ver con la intensidad de las emisiones, es decir, incrementar la producción y de esta manera diluir la cantidad de metano por kilogramos de producto, la cantidad de metano por kilogramos de carne o por kilogramos de leche, sin necesariamente reducir las emisiones individuales, mantener animales más eficientes, básicamente, es lo que se tiene, ¿verdad? Me comentan en el chat, me activo mi cámara, quizás me ayude, lo voy a hacer para ver si eso estabiliza mi conexión. Ok. Entonces, esas son las dos visiones. Por un lado, reducir las emisiones individuales, y esto se puede hacer a través de diferentes estrategias, por ejemplo, estrategias nutricionales, y la otra es lo que se ha venido haciendo a lo largo de los años, ¿verdad? Incrementar el nivel de producción de los animales con el mismo nivel de recursos o menos, de tal manera que las emisiones, la intensidad de las emisiones expresadas como kilogramos de, o gramos de metano por kilogramos de carne o leche, pues se reduzcan. En el sentido de incrementar la producción, aquí les presento, por ejemplo, un animal, ¿no? Un animal que pueda producir 7, 15 o 29 litros de leche al día. ¿Qué pasa con sus requerimientos de energía en calorías por día? Básicamente, todos tienen, ocupan más o menos alrededor de 10 calorías por día para mantenimiento. Sin embargo, aquel animal que produce solamente 7 litros, proporcionalmente la energía que destina a mantenimiento es mayor, o 69%, versus solo el 31% que le queda, lo destina a producir esos 7 litros de leche. Un animal, ese mismo animal, pero produciendo 29 litros de leche al día, solamente el 33% de su energía la destinaría a mantenimiento, mientras que el 77% se enfocaría a producción. Si nosotros expresamos esto en el número de vacas que necesitamos para producir 100 litros de leche, pues en el caso de las vacas que producen 7 litros, pues necesitaríamos 14.3 vacas. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de la energía que consumen, la dedican a mantenimiento y solamente una pequeña proporción a producir leche. En total, consumen más energía, por lo tanto, requieren más energía, por lo tanto, necesitan consumir más alimento. Y se ha visto que hay una íntima relación entre consumo de alimento y nivel de emisiones de metano. Entre más alimento consume un animal, más emisiones de metano genera. Mientras que, por ejemplo, si tuviéramos vacas más eficientes, produjeran 29 litros de leche al día, con este tipo de animal solamente requeríamos 3.4 vacas. ¿Por qué? Para producir 100 litros de leche, por el hecho de que una menor proporción de toda la energía que consumen se destinaría a mantenimiento y la mayor parte va a producir leche. Entonces, los 3.4 vacas, pues no producen lo mismo, la misma cantidad de metano, por más que coman, que 14.3 vacas. Estos datos son de un artículo publicado en 2016 en Australia, donde se comparan las instituciones de producción de metano entérico y la intensidad de las emisiones en la industria lechera de ese país. Entonces, tenemos dos puntos de referencia, dos momentos, 1980 y 2020. Como podemos ver, bueno, varias cosas han cambiado. los animales, de hecho, se volvieron más pesados, ¿verdad? Estos animales consumen, de hecho, más cantidad de alimento y por lo tanto, su nivel de emisión individual es mayor, ¿no? También. Sin embargo, el nivel productivo de estos animales pasó de 2.889 kilogramos de leche por vaca al año ¿sí? La cantidad total de emisiones se redujo, pero la intensidad de las emisiones, es decir, los gramos de metano por kilogramo de leche producido, ¿sí? Pasó de 33.6 a 22.1. Entonces, es un enfoque, como les comento, que se tiene y que, de hecho, se ha venido manejando a lo largo del tiempo para minimizar el impacto que tienen las emisiones de metano por parte de la ganadería. Esta gráfica presenta las emisiones globales de gas efecto invernadero y, por un lado, y la producción de leche por otro. Y las emisiones y las emisiones expresadas en intensidad, kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo de leche. Para quienes no están, no estén familiarizados con el tema, los diferentes gases de efecto invernadero, llámese metano, oxionitroso u otros, se ponen en unidades equivalentes a CO2 para poderlas ser comparables. Mencionamos previamente que el metano tenía un potencial de calentamiento 28 veces mayor al del CO2, es decir, un mol de metano calienta la atmósfera 28 veces más que un mol de CO2. Entonces, para ponerlo esto en la misma escala y poderlos comparar, se especifican como CO2 equivalentes. Bueno, ¿qué sucede? Que animales que producen menos kilogramos de leche por lactancia tienen una intensidad de emisiones mucho mayor que animales con un con un mayor con un mayor nivel de producción. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, bueno, lo que lo recomendable sería pues hacer mejoras en la alimentación, en la genética, en el manejo. No, digamos que estaríamos todavía utilizando ninguna estrategia diferente a un producto mágico para reducir las emisiones, sino que simplemente necesitamos seguir haciendo lo que hemos venido haciendo, pero de una mejor manera, incrementar el nivel productivo de estos animales, pasar de tener animales que produzcan kilogramos de leche por lactancia a dos mil, tres mil o incluso más. Como pueden ver, las emisiones, la intensidad de las emisiones se reduce considerablemente al incrementar los kilogramos de leche por lactancia. Hasta llegar a un nivel en que pues ya por más que hagamos esfuerzos, pues esto se mantiene relativamente constante, 4 mil kilogramos de leche por lactancia. Entonces, es ahí donde quizá sí tengamos que hacer algunas otras intervenciones, como algunas de las estrategias que se han venido evaluando a lo largo de los años para mitigar las emisiones de metano. Obviamente, si tenemos, estamos en una condición donde tenemos animales como aquí en México que en promedio producen menos de 2 mil kilogramos de leche por lactancia, pues antes quizá de tratar de buscar alguna alternativa diferente a simplemente mejorar la alimentación y la genética del manejo, pues quizá tenemos que enfocarnos más a esto. A lo mejor modificando un poco la dieta, empezando a seleccionar animales más productivos, haciendo mejor manejo, pasemos a producir mil litros a 2 mil sin necesidad de ningún otro tipo de intervención. Va a llegar el momento o hay escenarios diferentes donde tenemos animales que producen mucho más litros de leche por lactancia y ahí quizá ya esté todo manejado de una mejor manera y ahí es donde hasta económicamente quizá nos convendría manejar alguna otra estrategia como las que a continuación les voy a presentar. Entonces esa fue por lado de incrementar la producción ahora vamos a enfocarnos en la parte de estrategias de mitigación. Ahora en el tema del metano ha sido algo complejo porque pues medir las emisiones de metano en ganado requiere pues de técnicas de equipos especializados. hasta hace no muchos años por ejemplo en México no se tenía ninguno de estos sistemas que nos permiten monitorear las emisiones de metano. En los rumiantes hoy en día ya se tienen por ejemplo camas respiratorias en Yucatán en Querétaro en el Estado de México si no me falla el dato y hay algunos algunas instituciones que están trabajando en la implementación de la técnica del trazador de gas de SF6 son dos por ejemplo técnicas que se han venido utilizando para monitorear la emisión de metano en el rumián aquí en los temas que básicamente introducimos a los animales en cámaras selladas herméticamente de los cuales tomamos muestras que las analizamos con diferentes equipos para monitorear gases como el metano el CO2 el oxígeno etcétera entonces por diferencia de flujo de aire y por conociendo la concentración de estos gases podemos calcular cuánto cuánto metano se está produciendo ahí dentro por parte de los animales ahora son sistemas muy precisos pero que son un tanto digamos que invasivos en cuanto los animales pues no se encuentran en su digamos que en una forma que represente en una situación que represente digamos que la ganadería comercial y entonces pues muchas veces estos datos a pesar de ser muy precisos pues no representan realmente lo que está subiendo afuera precisamente por eso he diseñado otras técnicas como la la del trazador del gas SP6 que permite incluso monitorear las sensaciones de metano en condiciones de pastorel y es algo bastante bastante ventajoso recientemente se dice se está digamos que popularizando este sistema conocido como Greenfield que es un sistema más automatizado el cual permite también monitorear las emisiones de diferentes gases de efecto invernadero producidos por los rumiantes en condiciones más semejantes a una a una producción comercial y que generan datos bastante interesantes entonces aquí básicamente es un comedero con que tiene pellets en la parte de arriba en unos contenedores el animal se acerca el equipo detecta su arete y y y arroja una cierta cantidad de alimento el cual lo mantiene ahí entretenido al animal consumiendo esa pequeña cantidad de pellets mientras el equipo está leyendo sus emisiones de en este caso metano todas pero estas son las que se han venido utilizando en los últimos años para checar esto como les comentaba en México pues es poco son pocos los equipos que se tienen en general en el mundo son pocos los equipos que se tienen cada vez hay más pero pues son equipos relativamente costosos y por eso es que se ha limitado su uso hay muchas diferentes estrategias que se han evaluado a lo largo de los años que pues en mayor o menor medida han tenido éxito para reducir las emisiones de metano desde grupos de investigación que trabajan con la parte de el programa antigenético algunos enfocados en la selección de animales con bajas emisiones de metano y otros grupos de investigación seleccionando animales más eficientes a través de esta variable que de eficiencia que es el consumo residual de alimento residual cual se ha visto que tiene una relación directa o animales con menor consumo residual genera entonces está haciendo algo de trabajo hay hay grupos de investigación trabajando por ejemplo con inoculación temprana del rumen con ciertos tipos de microorganismos que en teoría tendrían una menor producción de metano o vacunando generando vacunas con la idea de generar anticuerpos en la saliva los cuales a través de la rumia y la salivación llegaran al rumen y que de esta manera se han los microorganismos metanogénicos bien bastante estudiado la inclusión de lípidos en la dieta mejorar la calidad de los forrajes incluir una mayor concentración perdón en la dieta de leguminosas se ha visto que de esta manera puede tener un impacto en las emisiones de metano y bueno aditivos también se han hablado bastantes probióticos inhibidores de la metanogénesis el uso de nitratos algunos compuestos secundarios de plantas como taninos aceites esenciales saponinas con menor éxito incluso algas marinas recientemente se han evaluado con un mayor o menor nivel de efectividad voy a abordar algunas de ellas no todas algunas selecciones que me parecieron más representativas lo que les comentaba es bien sabido a la fecha que dieta o animales consumiendo dietas con una mayor cantidad de grano una mayor cantidad de almidón pues tiene una menor cantidad de de metano comparado con aquellos animales que consumen dietas más fibrosas más ricas en forraje las cuales pues generan un mayor nivel de emisiones no con esto quiero decir que bueno vamos a alimentar ahora los animales con puro grano y vamos a dejar de lado los forrajes porque eso sería ver esto es un problema muy estrecha un poco global producción de granos sabemos que implica también una una gran cantidad de el uso de una gran cantidad de fertilizantes químicos principalmente fertilizantes nitrogenados que como les mencionaba previamente están asociados también con la generación de de óxido nitroso que es igualmente un gas bastante potente en cuanto a su potencial decaventamiento cuando se analiza esto con un enfoque de análisis ciclo de vida se ha visto que en algunas ocasiones pues sustituir la dieta digamos que hacer la dieta más concentrada no necesariamente implica una reducción de todas las diferentes fuentes de emisión lo que se gana reduciendo metano al incrementar el grano en la dieta se pierde por otro lado por una mayor emisión de por ejemplo óxido nitroso durante la producción de estos granos entonces hay que tener realmente por otra parte bueno sabemos que sí efectivamente implica una mayor emisión de metano sin embargo fuentes de alimento para el ganado que no compiten con el humano no son comestibles y del cual podemos obtener productos de altísima calidad como la carne y como la leche sabemos que el 70% de las tierras agrícolas son corresponden a pastizales y por lo tanto pues son muy importantes y sería un desperdicio no aprovechar estos recursos forrajeros disponibles aparte de que las tierras de pastoreo bueno implican o proveen de diferentes servicios ambientales que pues han sido ya previamente estudiados entonces pues aquí digamos que el mensaje bueno no ver las cuestiones de manera solamente relacionadas a la parte de metano sino que una vez que tengamos eso pues evaluar todo el panorama global todas las diferentes fuentes de emisiones a veces hacer una intervención en un sentido directamente el animal puede representar una mayor fuente de emisión en otra en otro sector otra de las estrategias que ha sido ampliamente evaluada y que se sabe perfectamente que funciona es la inclusión de limpios en la dieta la inclusión de limpios en la dieta en un rango seguro no mayor al 6% en total con un nivel de inclusión de una fuente externa de no más de 2-3% de la dieta lo que se ha visto es que pues esto disminuye las emisiones de metano en general entre un 10-15% de lo que se esperaría sin embargo sabemos que la inclusión de limpios en la dieta de los animales puede representar un mayor costo por el costo de estas fuentes lipídicas y que también puede tener un impacto negativo en la digestión de la fibra en el nivel de grasa de leche entonces pues son estrategias que tienen que tomar en cuenta que pueden tener algunos impactos negativos asociados a esto aunque pues sabe que efectivamente pues reducen la emisión de metano son de las tanto la inclusión de granos como la inclusión de limpios en la dieta dos de las que pues creo que no queda duda de que funcionan que ese impacto en la de metano bueno hay otras más allá de estas que se han venido evaluando son las que voy a de las que voy a comentar enseguida una de ellas por ejemplo el uso de nitrato los nitratos se han venido proponiendo en los últimos años con una posible estrategia para reducir las emisiones de metano entonces el nitrato en el rumen lo que es es que se reduce a nitrito y este a su vez posteriormente a amoníaco utilizando hidrógeno que se encuentra disponible en el amite ruminal entonces compite por este hidrógeno con el proceso de metanogenesis entonces por lo que disminuye la cintesis de metano en el rumen adicionalmente bueno el nitrato es una fuente de nitrógeno no proteico que puede ser utilizado igualmente por los microorganismos del rumen para incorporarlo a su proteína eso como ventaja sin embargo bueno sabemos que los nitratos pueden y no necesariamente los nitratos sino los nitratos para convertirse en nitrito pueden ocasionar toxicidad a los animales cuando este llega sangre bueno ocasiona que la hemoglobina se transforme en metahemoglobina una forma que no es capaz de transportar oxígeno entonces el animal puede puede morir básicamente por asfixia la ausencia de oxígeno y entonces cuando se ha propuesto ese tipo de bueno esta estrategia pues se requiere adaptar a los animales para poder darles pues aproximadamente un 2 2.5% de nitrato en la dieta sin sin problema la otra estrategia que se ha planteado para poder utilizar esto es utilizar nitrato encapsulado que pues protegido de alguna manera de la degradación más lentamente y de esta manera pues dar oportunidad a los microorganismos del rumen a que metabolicen estos nitritos hacia amoníaco y puedan ser utilizados por las bacterias del rumen para síntesis de proteína microbiana entonces hay diferentes estudios en general se ha tenido buena respuesta en cuanto a la a la disminución con diferentes tipos de dieta tanto dietas altas en grano como dietas de crecimiento que pueden ir hasta por ahí del 18% de reducción en cuanto a las a las emisiones sin embargo bueno todavía pues hay mucho más que nada por investigar en sentido buscando estrategias para poderlo implementar a nivel comercial que no impliquen más problemas que beneficios la otra es que los nitratos son una fuente de nitrógeno no proteico relativamente cara si lo comparamos con por ejemplo la urea y eso también puede limitar en alguna medida su uso otro de los grupos de compuestos que se han en este caso compuestos secundarios de plantas que se han evaluado en los últimos años con mayor o menor efectividad son los seis esenciales los seis esenciales bueno son sustancias que son hidrofóbicas y son capaces que se han Miriam, ya no te escuchamos. Está en pantalla lo de aceites esenciales, pero ya no te escuchamos. Bien, bueno, un poco de paciencia mientras se... Vamos de vuelta. Adelante, adelante. Partirles nuevamente de la pantalla. Bien. Entonces, principalmente afectan a bacterias gram-negativas que están asociadas básicamente a una mayor producción de hidrógeno, que el cual, como lo habíamos comentado, está asociado a la producción de, pues, un sustrato para la producción de metano. De esa manera, bueno, estarían ejerciendo su efecto. Perfecto. Ya, de hecho, hay en el mercado... Se han evaluado una gran cantidad de aceites esenciales de diferentes plantas. Y hoy día ya hay incluso algunos productos comerciales en el mercado. Este, por ejemplo, que es un aditivo a base de extractos de ajo y de diferentes cítricos, del cual en este estudio de 2019 se vio que puede tener un efecto reduciendo la producción de metano en bovinos de carne en un estudio a largo plazo de alrededor de dos semanas. No es muy claro el efecto al principio de las primeras... durante las primeras semanas. Sin embargo, a lo largo de las últimas semanas se ve cada vez más marcado ese efecto inhibitorio. Entonces, pues, hay todavía mucho ahí por hacer, por descubrir, porque hay una gran cantidad de plantas de las cuales podemos obtener diferentes tipos de aceites esenciales, diferentes combinaciones, etcétera. Y todavía hay mucho por investigar en esta área. Pero bueno, ya hay algunos incluso, como les digo, productos comerciales que están evaluando. Otra de las estrategias que en los últimos par de años se ha llamado la atención es la inclusión, ¿sí? De algunas algas marinas, en este caso particular la Asparagopsis taxiformis, la cual ha tenido unos efectos bastante interesantes, muy marcados en la producción de metano, tanto en gramos por día como en gramos por kilogramos de materia seca. El nivel de reducción es cercano al 80%. Esta alga en particular tiene compuestos halógenos dentro, digamos, de su... dentro de ella, los cuales se han asociado precisamente con esta inhibición, o esta fuerte inhibición en la producción de metano. Bueno, ya hay varios trabajos, tanto a nivel in vitro, como tanto en bovinos de carne, como es que les presento, también en bovinos de leche, utilizando esta alga que se puede encontrar, se ha colectado en los mares de Australia y también principalmente en los mares de Australia. Ya hay incluso algunas empresas, algunas startups que le llaman, que están completamente enfocadas a tratar de cultivar, de domesticar esta alga en particular y a partir de esto producir aditivos que puedan ser utilizados para la alimentación de rumiantes. Esta es otra de estas que también, digamos, que está ya trabajando precisamente en la parte comercial, llevando, tratando de llevar la parte de la ciencia ya a nivel comercial, y que se pueda aplicar en explotaciones comerciales. En cuanto a los inhibidores de la metanogénesis, también es un grupo particular de compuestos bastante prometedores que han tenido un impacto bastante fuerte en cuanto a la inhibición de la metanogénesis en rumiantes. Este en particular, el 3-nitroxipropanol, es un compuesto sintético desarrollado en 2012 por Duval y Kinderman, que trabajan para la empresa DSM. Este compuesto, lo que está haciendo es inhibir el último paso de la metanogénesis. La metanogénesis es una reacción compleja y en su último paso, ahí interviene la enzima metilcoenzima M reductasa, y es esa precisamente la que está siendo inhibida a través de este compuesto, 3-nitroxipropanol. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que cuando, en condiciones normales, la metilcoenzima M y la coenzima B interactúan con la metilcoenzima M reductasa, que tiene un núcleo de níquel, en nuestra reducción 1, cuando se encuentra activa. Sin embargo, y esto genera, de esta manera sintetiza el metano. Sin embargo, cuando este compuesto está presente, este compuesto lo que sabe es que ocupa el lugar de la metilcoenzima M dentro de la enzima. Esta enzima cambia a un estado de reducción 2, el cual es inactivo, y de esta manera, pues se bloquea el proceso de metanogénesis. Entonces, este compuesto se ha evaluado ya a la fecha en muy diversos estudios. A mí me tocó, en mi doctorado, llevar a cabo el primer estudio en ganado de carne, y en el cual encontramos, pues, una reducción con una dosis de 4.5 miligramos de este compuesto por kilogramo de peso vivo, de alrededor del 33%, un efecto lineal. Sin embargo, bueno, este fue un estudio metabólico, no hablamos otra, no hablamos de la producción de metano, digestibilidad, consumo, etc. Pero, pues, no hubo efectos negativos, por lo menos en las principales variables de interés. Hay otros estudios posteriores donde ya se ha evaluado este compuesto en condiciones más, bueno, en estudios ya con animales, en condiciones más similares a lo comercial. En este caso, con dietas de prengorde y dietas de finalización. Y donde se confirmó, precisamente, esa reducción en la producción de metano, aquí expresado en gramos por kilogramo de consumo de materia seca. Tanto a nivel de prengorde como finalización, pero aparte, una ligera mejora en la eficiencia de la utilización del alimento. Lo cual, pues, es algo que es deseable cuando estamos hablando de alguna estrategia. No hay estrategia que se vaya a poder utilizar sin que genere algún beneficio hacia el productor. Si no se paga el producto, bueno, va a ser muy difícil que se pueda utilizar por parte de los productores. También se ha hablado en ganado de leche, este es un estudio del 2015 de Alex Histrock, en el cual utilizaron tres niveles, bueno, básicamente cuatro, control, un nivel bajo, medio y alto de ese compuesto, ganado lechero. Y lo que se observó fue, precisamente, un efecto bastante notable en la reducción de las emisiones de metano, que en promedio fue del 30% con las tres diferentes dosis que se evaluaron. Esto sin afectar la producción de leche y con un incremento en la ganancia de peso de los animales. Esto se asume por el hecho, o lo que se proponía en este estudio, es que los animales se encontraban en una lactancia, a mitad de la lactancia, donde, pues, la prioridad en el uso de la energía estaba más enfocada hacia la ganancia de peso y no tanto a la producción de leche, y por lo tanto, era posible que esa reducción del 30% del metano, la energía que, digamos, que sobraba al reducir este metano, pues no se iba hacia la producción de leche, pero sí a la producción, a la ganancia de peso. Y bueno, esas son algunas de las tradiciones evaluadas a lo largo de los últimos años, con mayor potencial, y ya hay, de hecho, como les menciono, algunas propuestas, algunos productos comerciales que cada vez se ve más, o más bien que ya están desarrollando, que poco a poco van saliendo al mercado, pero ha sido un proceso bastante largo. Una buena estrategia de mitigación, pues, hay que cumplir, no solamente con reducir metano, sino con diferentes otros aspectos. Ya de entrada es difícil encontrar una que reduzca metano por sí, pero aparte, que no tenga efectos negativos sobre otras variables, como el consumo de alimento o la producción, que se asegura también de utilizar, tanto para animales como para las personas que lo manejan, que haya suficiente investigación que lo respalde. De repente encontramos algunos artículos con algunas estrategias que funcionan, pero, pues, es uno o dos artículos y va a falta todavía mucho más por investigar, ¿no? Muchos estudios son a corto plazo, se ha visto que muchas estrategias funcionan en el corto plazo, pero cuando se evalúan en el largo plazo, los animales tienen la capacidad de adaptarse a estas estrategias y regresar a sus niveles normales de producción de metano, lo cual es algo que sucede muy comúnmente. Debe ser estrategias que sean aplicables a diferentes sistemas productivos. La mayoría de las que se tienen en puerta son más fáciles de implementar en sistemas intensivos, donde los animales reciben el alimento en un comedero, sin embargo, para sistemas de pastoreo es más complejo, por el hecho de que muchos de estos se tienen que estar adicionando de manera continua a los animales para que tengan un efecto. Debe ser, obviamente, económicamente viable, generar un beneficio para el productor a que se pague y que la parte tenga un extra y socialmente aceptable, ¿no? Estamos, por ejemplo, ahora enfrentamos al hecho de que hay muchos consumidores que cada vez son más cuidadosos de lo que consumen y que demandan productos en los cuales sean más naturales, donde no haya adición de algún elemento químico o sintético y entonces, pues, ahí tendrá que entrar, por ejemplo, ese debate, ¿no? Compuestos como el 3-nitroxipropanol, que son bastante efectivos, a veces son bastante efectivos para extenerir metano, pues, son de naturaleza sintética y entonces puede ahí tener, digamos, que en algunos grupos de la población, problemas para ser aceptados, ¿no? Entonces, tendríamos que estar ahí en debate si, eventualmente, si utilizar estos productos y reducir la huella de carbono o no utilizarlos y tener, digamos, que productos más naturales. Pero, bueno, es algo que se puede ver en un futuro. Lo cierto es que la población va a seguir incrementando, la necesidad de alimentos va a incrementar todavía más porque no solamente se incrementa la población, sino su capacidad de compra. y, bueno, obviamente también las emisiones de metano, pues, si seguimos con las tendencias que se tienen actualmente, pues, también van a incrementar. La idea es buscar estrategias para poder producir la cantidad de alimento suficiente que requiere la población en los próximos años, pero sin emitir o reduciendo el nivel de emisiones que tenemos actualmente. Pues, es lo que estamos haciendo nosotros ahí en la facultad, en el Departamento de Nutrición Animal. Actualmente, tenemos un sistema in vitro y estamos implementando, trabajando en implementar un sistema de SF6 para monitorear emisiones de metano en animales. Hemos estado evaluando, trabajando con compuestos de activos de plantas opicales, con granos como el sorbo, con alto contenido de taninos. Estamos por empezar a evaluar algunas algas marinas del Golfo de México y el Caribe con potencial para reducir emisiones de metano. Y, seguramente, en los próximos años vamos a empezar a publicar algo de esto. Bueno, les dejo mi información de contacto por cualquier cosa. Me pueden encontrar actualmente, más fácilmente, no en mi oficina, pero a través de mi correo electrónico, admira.nam.mx. Y, bueno, pues, eso sería todo de mi parte. Pues, muchas gracias por su atención y espero que haya tiempo para las preguntas. Muchas gracias, Admir. Si pudiera cerrar tu pantalla, por favor. Bueno, nada más un detalle. Ahí aparezco como Celia Espinosa. Es que estoy usando la computadora de mi esposa. Por eso me retardé. La mía quedó totalmente bloqueada. No sé qué fue lo que pasó. Pero Celia Espinosa soy yo. Por eso me puse ahí en pantalla. Tenemos espacio para preguntas, por favor. Sí, Pedro. Adelante, por favor, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, felicitar al colega por su presentación y agradecerle también la amabilidad de que nos compartiera lo que está haciendo y da gusto saber que, bueno, agresados del Departamento de Tecnia están participando de manera importante en otros programas educativos en el país. Felicidades por eso y qué bueno que se utilice esta plataforma de los seminarios del programa para, pues ahora sí que verte, pues, y saber qué estás haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Me llamó la atención una diapositiva que presentaste muy al principio donde pones el efecto de, ¿cómo se llama?, de calentamiento global que tienen. La comparación que hace ahí con metano, con este, fluorocarbonados, esos, los sprays, esas cosas, ¿no? Entonces, es bastante interesante y muy, muy informativa de que esos sprays son los que más calentamiento causan, pues, y es, no hay, no le llega ni a los tobillos el metano, pues, a esos gases. Entonces, yo creo que, bueno, siempre he considerado que de alguna manera se maltrata de más a nuestra actividad, pues, a la actividad ganadera. Creo que no se ve la fotografía completa del ganado o de los sistemas de producción ganadera. Todo el beneficio ambiental que generan, pues, decías en una de tus, de tus diapositivas es que, bueno, finalmente, pues, todos los forrajes toscos, los voluminosos que se utilizan para producción de carne con esas explotaciones de bovinos para carne, pues, de no ser por ese tipo de sistemas de producción, esos esquilmos agrícolas, pues, irían a la hoguera. Yo soy del Bajío y me acuerdo que antes de que hubiera corrales de engorda y, pues, toda la paja de cereales, trigo, cebada, rastrojo de maíz, hasta paja de frijol se quemaban, ¿no? Entonces, pues, había temporadas ahí en esa zona donde, pues, estaba una gran cantidad de partículas suspendidas ahí por las quemas. Creo que todavía ocurre, ya lo tienen prohibido y por ahí sancionan a la gente, hacen más trabajo los extensionistas para que no se queme la paja, los pajas y rastrojos. Entonces, yo creo que los bovinos también van a generar metano por la fermentación ruminal, pero es mucho más el beneficio que generan, pues, al procesar todos esos materiales voluminosos que, de otra forma, pues, serían un riesgo para irse a la atmósfera muy rápidamente en forma de CO2. lo mismo ocurre en sistemas pastoriles donde, este, sobre todo en sistemas donde hay producción de, 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 ¿cómo se llama? de silvicultura donde producen árboles para madera y es, el efecto que producen los rumiantes ya sea domésticos o silvestres es mucho, muy grande porque remueven todo el, la biomasa que hay en el, en la base del terreno y evitan o bajan mucho el, el riesgo de, de incendios forestales que de otra manera generarían, pues, toneladas y toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, creo que no, no, no se le, digo, al, siempre van a estar otras industrias echándole la culpa a alguien, pero yo creo que hay, 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 hay este, industrias donde pueden hacer mucho más y más rápido con ese tipo de compuestos que, tienen un, 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 un potencial de calentamiento global mucho más alto que, que lo que hacen los bovinos. Con esto no quiero decir que no debemos de trabajar esa línea, ¿verdad? Obviamente se tiene que seguir investigando en cómo, este, generar esos procesos de disminución de metano entérico y sobre todo pensando en cómo utilizar esa, esa energía extra para procesos biológicos de, de, de dirigirlos a producción de, de este, de tejido, de leche, de fibra, etcétera. Creo que esa es la, la, la ruta, pues, pero no, no aceptar la satanización que se hace del, 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 del ganado, pues, creo que estamos obligados a poner en su justa dimensión a lo que es nuestra materia de trabajo este, nuestros sujetos de estudio y ponerlos en el contexto con, con otros ofensores que son mucho más grandes. Gracias. Así es, doctor, totalmente de acuerdo con su punto de vista, ¿no? Ya hace falta todavía mucho por comprender sobre, sobre el tema. Solamente creo que el inicio, una parte, al final, cuando les presentaba yo las últimas diapositivas veíamos que pues ya hace con, con diferentes estrategias puede lograr efectos significativos, importantes en la reducción de metano, pero eso no necesariamente implica una mayor, un mayor nivel de producción de carne o de leche. Entonces, hay algo que está pasando entre medio que no hemos logrado entender, comprender, pero que, cuando lo hagamos, pues eso va a detonar sin duda una ganadería más eficiente. Y bueno, perdón, nada más para cerrar, me da igual mucho gusto que de alguna manera estés siguiendo esa línea, no tanto de los, de los, de los productos comerciales, industrializados, sino más bien lo de los extractos vegetales y lo de las algas. Creo que es una, es una, un movimiento bastante interesante, un movimiento estratégico, porque, pues hay que ir a, a ver qué, cómo lo podemos resolver nosotros con los propios recursos, pues las algas del mar Caribe, del océano Pacífico, qué sé yo, ¿no? Y ahora con ese, ese, esos problemas que hay de, de sargazo, que cada vez hay más, más problemas de ahí de, de algas que salen solitas y no hayan que hacer con ellas, yo creo que, pues esa es una, una ruta bastante interesante de ver que otros usos y este sería un, una, una, una avenida bastante, bastante lógica y pues muy, muy, muy interesante. Te felicito también por esa, ahora sí que por esa, esa dirección, esa ruta que están siguiendo ustedes ahí. Hola, Agustín, por favor. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Yo quiero hacer una, una pregunta un poquito de, de lado, no, no así directamente la parte técnica, digamos, de, 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 de este problema. Bueno, y obviamente también felicitarse por, por, por esta trayectoria que, que traes y por el tema que estás, este, trabajando, mucho futuro, definitivamente. Y bueno, la pregunta es, yo no sé si, es algo que, que, cada vez que se tratan de estos temas, me viene la misma pregunta. Este, tú sabes que hay, este, el concepto de carga animal para una región, para una, este, determinada, este, ecosistema o eso, sí. ¿Qué pudiéramos decir a, a este respecto acerca, acerca de una carga humana? Es decir, el mundo puede soportar, hasta dónde puede soportar el mundo, el ritmo de crecimiento que trae la población humana? O sea, porque no veo, no existe, no ha existido otra especie más voraz que la humana, sí. Y pienso yo que mientras sigamos con estas costumbres, este, con estos, este, obviamente que hay, hay, hay sus diferencias y este, de, de culturas, no es lo mismo toda la parte de la, del, del, del sudeste asiático a Latinoamérica, al hemisferio norte en general, en fin, y eso, pero yo no sé hasta qué punto conozcas tú o, o puedas opinar a, a, a este respecto, es decir, a, a qué punto, porque esto, obviamente no es este, no, no se puede mantener el crecimiento de la población y más al ritmo el, el que hemos estado viendo, no sé, en el último siglo, sí, entonces esto no va a aguantar, sí, no sé qué, qué, qué nos puedas tú compartir a, a, a este respecto. Gracias. Sí, vale, doctor, pues básicamente en ese sentido creo que todos estamos más o menos en las mismas, ¿no? Es, es muy difícil saber exactamente qué puede pasar cuando uno ve las proyecciones de la población global, ¿no? de diferentes modelos, pues son, son muy distintos, ¿no? Y la curva, el pico, la curva en algunos se alcanza más, más pronto y en algunos más tarde, pero uno esperaría, quisiera que el pico llegara antes que lo más pronto, pues sí, precisamente porque ya estamos sufriendo de las consecuencias de precisamente tener esta alta carga humana en el planeta y básicamente los mismos recursos o menos recursos naturales, ¿no? Es, creo yo, una pregunta un tanto compleja, no tengo yo la respuesta propiamente, más bien solamente buenos deseos, ¿no? pero pues tenemos que prepararnos para eso, ¿no? Nosotros en la parte del área de producción animal vamos a hacer lo que nos toca, obviamente seguimos produciendo más alimento, pues va a haber más población y es como que un ciclo vicioso, ¿no? porque la población crece más, demanda más alimento, más alimento produzcamos, no haya un límite, pues más población va a seguir habiendo, entonces no sé hasta qué punto realmente, doctor, pero es una pregunta bastante interesante, casi existencial, ¿no? Sí, muchas gracias. Hola, Emma, por favor. Bueno, este, doctor Romero, muchas gracias por estar aquí con nosotros, yo lo que tengo es una duda, efectivamente el tema que ustedes están manejando en la universidad es un tema muy actual que va a implicar investigaciones por muchos años, pero paralelamente ha surgido también otros protocolos que son los de bienestar animal, y mi pregunta es en los, en su línea de investigación que tienen, ¿qué tanto incorporan a sus protocolos variables o cosas que vayan relacionadas con el bienestar animal que ayuden también a mitigar los problemas de los gases de efecto invernal, de eso? Esa es mi pregunta. Actualmente lo, realmente lo único que hacemos nosotros y básicamente la mayoría que hace investigación en ese sentido es, pues, cumplir con los, lo que marcan los comités de ética, ¿no?, de las diferentes instituciones para uso de animales de investigación. sin embargo, es, en nuestro caso no, 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 no manejamos este tipo de, no medimos variables asociadas a bienestar animal y la información que yo reviso con frecuencia sobre el tema tampoco la, la, la incluye. Entonces, entiendo que es una parte importante, dependerá también del tipo de estrategia que se implemente el, el, el evaluar o no diferentes variables. Hay un trabajo que nosotros hicimos que, todavía me estaba yo en el doctorado, perdón, en el postdoc, en donde estábamos evaluando el uso de nitrato en combinación con, con una mezcla de aceites esenciales y ahí si incluimos por ejemplo, tomamos muestras de sangre precisamente para después evaluar algunas proteínas de fase aguda que pudieran tener alguna relación de repente con, se pueden asociar con bienestar animal, pero no es algo que se lleva a cabo de manera solamente cuando, por ejemplo, en este caso del nitrato que son algún compuesto que sabemos que pueden ser tóxicos ya de entrada para el animal como para asegurarnos de que no esté sucediendo algo, algo más allá, ¿no? Estábamos en este tipo de estudio, por ejemplo, se monitorea de manera rutinaria el nivel de metamoglobina en sangre para asegurarnos de que no haya animales que estén sufriendo de un nivel de, en algún nivel de intoxicación, ¿no? Que no estén, por lo tanto, alterándose, no estén alterando su bienestar, pero realmente es poco, ¿no? Depende yo que también mucho que se esté evaluando. Si evaluamos, por ejemplo, la inclusión de grana en la dieta, la inclusión de lípidos, otra, otro tipo de estrategias, generalmente no, no, no se, no se enfoca uno en ese tipo de cuestiones. Muchas gracias. Gracias, doctor. Adelante, por favor, doctor Núñez. Rápidamente. Adelante, adelante, por favor. Gracias, Mir, yo tenía el gusto de conocer, no recuerdo, pues, tantos muchachos que les entera uno de quienes están egresando, pero da gusto, da gusto ver que varios de ustedes han continuado con sus estudios y están contribuyendo a la generación de conocimiento en temas muy álgidos. En este semestre hemos tenido el gusto de escuchar varias pláticas relacionadas con este asunto de impacto ambiental y qué bueno porque es una preocupación actual y futura sin duda. Yo nomás quería comentar con relación a lo que señalaba el doctor García Muñiz. Pues, efectivamente, tenemos una amenaza todos los días en los medios para la actividad ganadera. Creo que la gente que se dedica a este y que sabe de mercadotecnia y de medios audiovisuales y demás, pues, han sabido mandar un mensaje a la sociedad muy efectivo. la ganadería es lo peor, está acabando con el medio, es la causante de muchos problemas de la sociedad y ahora sí que se convierte en una verdadera amenaza. Obviamente, nosotros sabemos y qué bueno que haya todos estos tipos de estudios es plantear los problemas en su justo medio, pues, sin embargo, tal vez una tarea que tenemos que hacer las instituciones que estamos relacionadas con esto es, pues, asociarnos, establecer vínculos, interacción con estudiantes de mercadotecnia, yo no sé de qué carreras, de medios o no sé qué, pero tenemos que también tener una estrategia agresiva, obviamente, conociendo la idiosincrasia en las diferentes regiones del país, pues, para también señalar la parte positiva, porque de otra manera como que todos los días es una carga importante de mensajes desfavorables para una actividad socialmente importante, ambientalmente importante, obviamente, en términos de alimentación, pues, tenemos mucho que ofrecer, pero como que hay una tarea ahí pendiente para todas las instituciones que estamos involucradas en este asunto, ¿no? Yo creo que el tener la disponibilidad de un teléfono que fácilmente poder mandar mensajes, videos, etcétera, yo me he puesto a pensar de que tal vez estamos generando o vamos a generar en gran medida una población más ignorante de la que había hace 40, 50 años, porque por lo menos aquella pensaba, analizaba, observaba, estaba en contacto con el medio, con el ambiente y eso le permitía reflexionar, ahora ya ni siquiera eso, vemos y reenviamos información de buena calidad o estupideces, lo que sí es real es que cada vez leemos menos, queremos mejor el video y la imagen en lugar de irnos, entonces, entendiendo todo eso y esa es la realidad y yo, yo sí avizoro ese futuro en muchos casos, bueno, pues entonces también creo que nuestras, las instituciones que estamos en esto, pues habrá que pensarle de qué manera establecemos un contrapeso para una, para una difusión efectiva de los aspectos positivos, favorables que ha tenido la ganadería, no ahora, a lo largo de, desde que el hombre, pues, bueno, desde antes de que se hiciera sedentar se dedicaba a la casa, entonces, creo que hay, hay una historia muy grande ahí y solamente quería hacer ese comentario de que tal vez sea una tarea pendiente para todos nosotros, no sé cómo lo veas, Amir. Sí, definitivamente, doctor, creo que nos están ganando ahí el debate, ¿no?, en los medios, en el sentido de promover más los efectos negativos que los positivos de la, de la ganadería y sí, creo que tenemos mucho trabajo por hacer todos, ¿no?, en conjunto para volver a poner en su justa dimensión la importancia que tienen todas las actividades ganaderas, ¿no?, no solo como fuente de alimentos, sino como el caso, por ejemplo, de animales pastoreo en diferentes sistemas de producción para equilibrar el medio ambiente, ¿no? Así que, sí, tenemos ahí una tarde pendiente. Gracias. Bien, pues muchas gracias tanto a nuestro conferenciante, el doctor Admir Romero Pérez, como a todos los asistentes, creo que ha sido una sesión bastante educativa, muchísimas gracias por compartir con nosotros y solo me resta invitar a la audiencia para nuestra próxima sesión, de seminario la próxima semana, ¿sí?, para que estemos todos ahí atentos, ¿sí? Entonces, de nueva cuenta, Admir, muchísimas gracias, te ves muy bien, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias y gracias a todos. Que tengan una buena semana. Hasta luego, gracias a todos ustedes. Gracias, doctor Admir. Gracias, hasta luego, buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Admir. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. No.